¡Vamos! ¡Ruperos! ¡La sonora de moda! ¡Gúzalo! ¡Colombia! Por vicio, por decepción Muchos tomamos licor Brindamos de alegría Por ser feliz en el amor Yo tomo de tristeza Para olvidar su traición Ya no tomes más Me dice el cantinero Yo digo, sirve más Morirme es lo que quiero Que yo quiero tomar Para no sufrir Que yo quiero tomar Hasta morir Mil botellas Para olvidarme de ella Mil botellas Para matar mis penas Mil botellas Para olvidarme de ella Mil botellas Para matar mis penas De Colombia para el mundo ¡Ruperos! Por vicio, por decepción Por vicio, por decepción Muchos tomamos licor Muchos tomamos licor Brindamos de alegría Por ser feliz en el amor Por ser feliz en el amor Yo tomo de tristeza Para olvidar su traición Ya no tomes más Ya no tomes más Me dice el cantinero Me dice el cantinero No digo, sirve más Morirme es lo que quiero Que yo quiero tomar Para no sufrir Que yo quiero tomar Hasta morir Hasta morir Mil botellas Mil botellas Para olvidarme de ella Mil botellas Para matar mis penas Mil botellas Para olvidarme de ella Mil botellas Mil botellas Para matar mis penas Ari Medina Producciones Y F de Estudios Haciendo la diferencia ¡Ruperos! ¡Ruperos!